Con la premisa de dignificar y visibilizar aún más el rol de la Fuerza Pública a través de la planificación, implementación y seguimiento de lineamientos sectoriales en materia de bienestar, el Ministerio de Defensa Nacional formuló la Política de Bienestar para la Fuerza Pública y sus Familias 2023-2027, cuyo principal objetivo es fortalecer la calidad de vida y el desarrollo humano de sus integrantes. Esta política busca la satisfacción, felicidad y tranquilidad de los hombres y mujeres que hacen parte de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, para contribuir en el desarrollo efectivo de sus funciones, enmarcadas en la seguridad humana y en el compromiso con el país hacia la construcción de la paz total. Además, se establecen las bases para el Sistema Integral de Bienestar que articulará beneficios transversales en salud, recreación, descuentos y alianzas, entre otros, para las y los veteranos de la Fuerza Pública. Son objetivos estratégicos Fortalecer la educación, profesionalización y desarrollo humano de los integrantes de la Fuerza Pública Mejorar su bienestar y calidad de vida Mejorar e incrementar la oferta de servicios de bienestar, incentivos y estímulos para el personal que presta el servicio militar y los reservistas de primera clase, contribuyendo en la motivación de nuestros jóvenes a prestar el servicio militar. La hoja de ruta para la implementación de esta política se articula con la política de educación y la política de gestión y desarrollo humano de la Fuerza Pública, e incluye, entre otras, las siguientes iniciativas. Otorgar título de pregrado en el nivel técnico profesional a los soldados e infantes de marina profesionales en su formación militar. Implementar programas flexibles de alfabetización, educación básica y media que promuevan el incremento de los niveles educativos. Establecer la gratuidad en la matrícula académica de las escuelas de formación de la Fuerza Pública. Estimular el bilingüismo. Certificar las competencias adquiridas mediante el saber militar y policial de los soldados e infantes de marina y patrulleros de policía, para facilitar su inserción a la vida laboral una vez terminen su servicio. Actualización del plan de carrera, el escalafón de cargos y la política de ascensos que fomenten el desarrollo integral y diferencial y la generación de incentivos y estímulos. Establecer alianzas institucionales con el ICTEX u otras entidades financieras, para la creación de incentivos en descuentos especiales, bajos intereses y facilidades de pago. Mejorar la infraestructura, cobertura y la prestación del servicio de vivienda fiscal, alojamientos y casinos. Mejorar la atención integral y la prestación de servicios de salud a nivel nacional, fortaleciendo y modernizando la infraestructura y capacidad tecnológica y científica de las propias redes. Estructurar proyectos para la construcción y ampliación de la cobertura en sedes recreacionales en zonas alejadas del país, para beneficio de soldados, infantes y patrulleros. Mantener, mejorar y modernizar la infraestructura actual de los clubes o sedes recreacionales de la fuerza pública. Fortalecer el servicio de orientación y asesoría de familia a nivel psicosocial y espiritual. Además, a través de la política, queremos mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de los soldados, policías y alumnos de las escuelas de formación, beneficiarios de la partida de alimentación. Por eso, desde el primero de mayo, incrementamos la partida para garantizar a nuestros uniformados una alimentación sostenible, adecuada y balanceada. Se incrementarán los estímulos en materia de educación, certificación de competencias laborales, vinculación a diferentes programas del gobierno para viajar por el país, acceso a descuentos y beneficios en establecimientos comerciales, educativos, transporte público, telefonía, programas de orientación vocacional, oportunidades de acceso a procesos de formación y vinculación laboral, programas de educación financiera, actividad agropecuaria, entre otros beneficios. Una política integral construida entre todos y para todos como reconocimiento del pueblo colombiano y del gobierno nacional. Colombia, potencia de la vida. Colombia, con la cultura de la vida. Colombia, con la preocupaciónteenth de la vida. México, Colombia y la conversación.